Por segunda vez, el Centro de Difusión Cultural de Consol mostró las habilidades artísticas de sus integrantes, personas que por motivos médicos no pueden volver a la obra, pero que cuentan con toda la creatividad y disposición para crear arte con sus manos. La idea es que cada integrante venga, participe, compre alguno de los productos que cada integrante ha hecho aquí dentro del lugar para que a su vez sean productos dados por los mismos integrantes. Técnicas como texturizados, pintura, acrílico y muñequería hicieron parte de esta segunda versión. Pedro Camelo ingresó a Consol como obrero y hoy hace parte del Centro de Difusión Cultural. Él elabora tapetes decorativos con malla y tela. A mí me impactó el Centro de Difusión Cultural Consol porque es un lugar, digamos, de aprendizaje. Ahí es donde he podido adquirir algunos conocimientos en cuanto a la biblioteca, los libros y aparte de eso, pues algunos cursos que hemos aprendido como de pinturas. Nosotros no estamos ejerciendo una labor común, sino una labor de proactividad, mostrando tanto las capacitaciones como las motivaciones, como la integridad psicológica y a su vez sacando el artista, el constructor con nuestro programa Manos Constructivas o TAMAR, que es el programa nuevo que se está llevando ahorita con todo lo que tiene que ver con la madera, las estivas y todo lo que encontramos dentro de la vida. Los integrantes del Consorcio Constructor que asistieron a la feria destacaron el trabajo y la dedicación de cada una de las personas que pertenece al Centro de Difusión. En primer lugar, felicitar a este grupo de trabajo por esta segunda feria de manualidades. La verdad, mejor dicho, esto es algo increíble. A pesar de pronto aquellas personas que tienen algunas limitaciones, reconocer esta arte que tienen en sus manos. A la líder y a todo el grupo de trabajo por tan hermosas artesanías que nos pueden presentar. Pues de la feria de manualidades he visto todo lo que han hecho nuestros compañeros, que han sido cosas de que ellos se han interesado, que han quedado muy bonitos. La retro que está conformada, que forma parte del proyecto donde estamos nosotros trabajando. Demostrar cada una de las habilidades de los integrantes del Centro de Difusión Cultural, así como promover el arte, el trabajo en equipo y la superación, es el resultado de esta segunda feria de manualidades.